Hola Cibernauta, estás en el curso de Firebird, creado por Videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. Bien Cibernauta, como estábamos analizando en el video pasado, veíamos las ventajas que tenían utilizar los triggers y los generadores. En este caso, en este video, vamos ahora a revisar cómo tenemos nuestra base de datos control bancarios. Bueno, aquí nuestra base de datos control bancario está compuesta de 7 tablas, 6 triggers, 6 generadores y 9 índices. En este caso, Cibernauta, te puedes dar cuenta que las tablas que nos interesan son beneficiarios, cuentas, movimientos y tipo transacciones. Entonces, igualmente nos interesa revisar cómo está la data en cada uno de ellos, ya que hace unos videos que no la utilizamos. Y queremos revisar precisamente por acá por beneficiario, vamos a ver data y tenemos que aquí hay 3 beneficiarios. ¿Ok? Vamos entonces a ver si estos 3 beneficiarios se compaginan con el valor que tiene el generador. Aquí en este caso, tiene valor 4, Cibernauta. ¿Ves? Tiene en este caso un valor 4. ¿Cómo podemos hacer para corregir esta fallita, Cibernauta? Bueno, para ello existe un comando. Esto significa que el próximo valor que se vaya a ingresar va a ser el número 5. ¿Por qué te digo esto, Cibernauta? Bueno, vamos a revisar algo aquí. Vamos a revisar la próxima tabla, la tabla cuentas. Veamos un momentito aquí la tabla cuentas. Veamos aquí en la parte de data y vemos que tiene 2 registros. Mi generador tiene que estar en 2. Aquí, gencuentas, ID, tiene que estar también en 2. Lógicamente, tú te sorprenderás, ¿por qué tengo yo aquí 4? Bueno, lógicamente porque estaba haciendo unas prácticas, Cibernauta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para restaurar el valor nuevamente de beneficiarios a 3? Que es su valor que tiene acá en este momento con la data. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer de dos formas. En primer lugar, vamos por la sintaxis que tiene que ver con una sentencia SQL. Veamos, vamos a abrirnos otra ventanita acá, SQL Editor. Tenemos dos, ¿ok? Y entonces, en una vamos a colocar la sintaxis de cómo corregir el generador de la tabla beneficiarios. En primer lugar, tenemos que tener a la mano cuál es el nombre del generador. En este caso es GenBeneficiariosID. Vamos entonces a colocar la instrucción siguiente. Colocamos SetGenerator y colocamos a continuación el nombre del generador. En este caso es GenBeneficiarios-ID. Y entonces colocamos la palabra reservada, tú, y a continuación el número. En este caso, 3. Punto y coma. Y le damos Ejecutar. Si no hay errores, le damos entonces a Compte. Aquí tenemos entonces que el generador ha debido estar ahora en 3. Si le damos doble clic, vemos que está en 3. Y si refrescamos acá, debería estar también en 3. Muy bien, aquí tenemos Cibernauta. Entonces, ya sabemos que nuestro generador de beneficiarios está en 3. Y sabemos cuál es la orden para ingresar un beneficiario o para actualizar el ID de un beneficiario, el código. Vamos a revisar la tabla Cuentas. Cuentas, que ya lo vimos, estaba en 2. ¿Cierto? Aquí está, 2 cuentas tenemos. Nuestro ID debe ser 2. Perfecto, muy bien. Vámonos entonces a Movimientos. Movimientos. Revisamos aquí Movimientos con Data. Tenemos 6 movimientos. También debes tener 6. Y aquí, revisamos entonces el G Movimientos ID. Y si exactamente, tiene que tener un valor distinto porque ya había hecho unas pruebas con esta tabla. Solo que lo dejé con los 6 registros que tenía la última vez. Muy bien. El último valor que le agregué fue el número 12. ¿Cuál es la forma? La otra forma. Podemos hacerlo por código. Lo único que tenemos que hacer es colocar aquí 12 y colocarle aquí el nombre del generador. Que en este caso sería Movimientos. Cambiar la palabra Beneficiarios por Movimientos. Pero también podemos hacerlo de la siguiente forma. Si ven la otra. Si te vas y le haces doble clic desde el IV Spared. Y luego cambias aquí el valor. Te cambias aquí a valor. Le colocas 6. Y después le das que compile. Dice que lo hizo bien. Y realizó esta orden. Set Generator. Y Movimientos ID. Que es esta misma que tenemos acá. Pero cambiando la palabra Movimientos. Y 6 que era la instrucción. Le damos entonces Commit. Y él queda con su valor en 6. Automáticamente se actualiza tanto aquí como acá. No hay que dar un Refresh. Como hicimos en este caso del Set Generator. Muy bien. Entonces ya sabemos como utilizar dos formas para cambiar el generador. El número del generador. Lógicamente cuando estamos creando una tabla cibernauta. Le podemos indicar que comience a contar desde un número determinado. Por ejemplo. No siempre tiene que ser desde cero. De su valor inicial cuando se crea un generador cero. Sino también puede ser que a veces tengamos la necesidad. De colocar un número. Que lo ingrese directamente el cliente. Como tal. Entonces en ese caso. No es aconsejable utilizar un generador. Ni un trigger. Si no es necesario que el cliente mismo lo introduzca a su gusto. Entonces allí no es necesario. Pero si es necesario colocarlo como clave principal. Porque lógicamente ese va a ser el mismo campo que vamos a utilizar después para las tablas de movimientos. ¿Ok? Como clave foránea. Bien. Quedado esto claro. Incluso no es necesario tampoco comenzar por cero en un generador. Puede ser que comiences por mil. Y después comiences a colocarte mil uno, mil dos, mil tres. Y así sucesivamente. Bien. Vamos entonces a revisar lo que tiene que ver con el generador de la última tabla. Que es tipo transacciones. Aquí tenemos tipo transacciones que está en cuatro. Y el valor en cuatro. Cuatro datos. Y aquí tenemos que son cuatro datos. Exactamente son cuatro datos. Perfecto. Cibernauta. Entonces vamos a cerrar aquí. Y vamos a pasar a crear o en todo caso a modificar los triggers. Bien. Cibernauta. Llegamos entonces a una parte que es importante. Cómo modificar los triggers que automáticamente se han creado para estas tablas. Los eventos que se van a disparar cuando vamos a incluir datos. Por ejemplo, en el caso de beneficiarios. Vamos a crear el trigger para beneficiario. Queremos que nos incluya directamente el código, nombre, dirección y teléfonos. Tenemos que colocarlo nosotros, el usuario, que lo coloque el trigger y la fecha de ingresar también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ello Cibernauta? Nos vamos al trigger que ya está creado de beneficiarios. Y como él ya tiene aquí automáticamente. Este fue el que generó la computadora. El que generamos cuando hicimos el cálculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a ingresar. Ingresamos entonces un nuevo código. Vamos a hacerle aquí. Que nos inserte un nuevo código. En este caso, nos colocamos acá al final de la línea. Y le damos a Enter. Entonces, aquí vamos a colocar la palabra reservada New. Y vamos a colocar Usuario. Usuario sería entonces User. Muy bien. También vamos a colocar New. Y fecha de ingresar. Fecha de ingresar. No. Fecha de modificar no. Si no, nada. Cuidado allí. Es fecha de ingresar. Que tenemos que colocar. Fecha de ingresar. Esta que está aquí. Bueno. Volvimos a agarrar la que nos damos a colocarla directamente. Ingresar. Fecha de ingresar. Y colocamos la variable Now. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el evento Before Insert de la tabla Beneficiarios. Esto mismo lo vamos a realizar tanto para cuentas, para movimientos y para tipo de transacciones. Así que, compilamos nuestro trigger. Vemos que está bien. Y después le damos Commit para que acepte los resultados. Seleccionamos estas dos instrucciones que vemos aquí. Clic botón derecho. Copy. Y nos vamos ahora hacia cuenta. Vemos ya que Beneficiarios quedó bien. Cerramos aquí. Y vemos que Beneficiarios, cuando lo abrimos, cuando le hacemos un refresh, vemos que Beneficiarios ya debería tener las tres líneas. Correcto. Vámonos a cuentas ahora, Cibernaut. En cuentas, vamos a colocarnos al final. Le damos a Enter. Y Control-V para pegar. ¿Ok? Control-V pequeña para pegar. Luego lo que hacemos es compilar. Commit. Y tenemos listo este paso. Vámonos hacia Movimientos. En Movimientos al final de la línea. Enter. E igualmente compilamos, Commit. Y ya salimos de Movimientos. Nos falta entonces tipo Transacciones. Esto mismo. Parece un poco repetitivo, pero vas a ganar en tiempo. Lógicamente, cuando tienes claros cuáles son los conceptos, todo lo que tienes que realizar, y has visto todo el curso, entonces significa que cuando vas a diseñar la base de datos, vas a tener todos estos pasos en cuenta. No tienes que hacerlos posteriormente. Muy bien, Cibernauta. Vamos a... Ya que tenemos los eventos que se ejecutan antes de la inserción. Y tenemos nuestros triggers ya modificados. En el caso de cuentas, caso de tipo Transacciones. Tenemos ya todo esto modificado. Vamos a ver qué pasaría si yo actualizo. Que puede ser otro de los casos que se pueden dar. Bueno, para ello, vamos a crear un trigger BeforeUpdate. En este caso, necesito, necesito B, Cibernauta, necesito nada más el nombre del usuario y necesito la fecha de modificación. No fecha ingresar, pero fecha modificación. Pero yo voy a hacer una copia de esto. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Primeramente tenemos que crear un trigger. Y después creemos ese trigger. Creamos los demás. Y colocamos eso dentro del cuerpo del trigger. Utilizamos el comando Create. Trigger. Colocamos el nombre del trigger. Sería Beneficiarios. Ahora va a ser BU, que es BeforeUpdate. Antes de actualizar. ¿Para qué tabla? Para la tabla Beneficiarios. ¿Cuál es la acción que se va a llevar a cabo? ¿Cuál es la acción que se va a llevar a cabo? BeforeUpdate. La variable as y después nuestro bloque begin y end. Bien, Cibernauta. Aquí adentro del cuerpo vamos a hacer nuestro control B. O nuestro pegar. Y aquí tenemos entonces lo que queremos. Pero no es fecha ingresar. Sino es fecha modificar. Modificar. De todas maneras, antes de compilar esto, vamos a revisar en Beneficiarios. ¿Cómo se llama el campo? Fecha modificar. Perfecto. Estamos bien, Cibernauta. Le damos entonces ejecutar. Y como está bien, nos sale aquí el commit. Para que quede grabado. Entonces tenemos nuestro primer procedimiento. BeforeUpdate. Bueno, Cibernauta. Lo único que tenemos que hacer ahora, de aquí en adelante, es para crear los otros eventos. En el caso de cuentas, tenemos que cambiarle aquí el nombre. Beneficiarios. En vez de Beneficiarios sería Cuentas-BU. Y aquí la tabla sería Cuentas. Nada más. Esto es. Ok. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vámonos para Movimientos. Movimientos. Aquí, nuevamente. Movimientos. Y le damos a Ejecutar. Y commit. Perfecto. Y por último, tipo transacciones. Tipo transacciones. Y por acá, colocamos tipo transacciones. Y por acá, colocamos tipo transacciones. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos ahora 10 triggers. Pero, los que son más importantes son los que pertenecen a las cuatro tablas con las que estamos trabajando. A estas cuatro, a estas cuatro, a estas que tienen su BI y su BU. Ok. ¿Cómo podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos hacer ahora para probar si esto está bien? Bueno, vámonos a la otra ventanita que tenemos por acá. Y vamos a, en primer lugar, vámonos a la tabla Beneficiarios. Aquí, en Beneficiarios, vamos a crear un Insert. ¿Qué va a pasar con el Trigger de Insert? Si vemos el Trigger de Insert, el Trigger de Insert nos va a colocar el código, nombre del usuario y fecha de ingresar. Yo tengo que colocarle nombre, dirección y teléfonos. Muy bien. Vamos a, entonces, a colocar nuestra instrucción Inter. Insert. Vamos a colocar esta ventanita por acá abajo para que la podamos ver. Y colocamos Insert. Into. La tabla sería Beneficiarios. Abrimos paréntesis. No vamos a colocar código, colocamos el campo Nombre. Nombre. Colocamos dirección. Y colocamos teléfonos. Perfecto. Seguimos, entonces, con Values. Y los valores van a ser lo siguiente. El nombre. En primer lugar, bueno, vamos a colocarle José Marcano. Nuestro querido hermano José Marcano. José Marcano. Dirección. La dirección sería, en este caso, vamos a colocarle el país, que sería Venezuela. Y el teléfono, un teléfono cualquiera. Muy bien. Le damos, entonces, a Ejecutar. Y si no tenemos ningún mensaje de error, le damos a Commit. Para que guarde la transacción. Bien, Cibernauta, nos vamos aquí. Y revisamos la data. Aquí vemos, entonces, que él automáticamente creó a José Marcano con el número 4. De Cibernauta, lo que es importante, cuando hicimos aquí la corrección en Gen Beneficiarios. Lo teníamos en 3 y automáticamente sumó 1 y lo colocó en 4. ¿Ves? Entonces, tenemos a José Marcano. Tenemos Venezuela. Tenemos un teléfono. Tenemos el usuario. Y el SIS de VA. Y la fecha de ingresar. Ok, Cibernauta. Entonces, ahí estamos claros. ¿Cierto? Estamos claros. Se supone que si funciona para una, también deben funcionar los demás triggers para las demás tablas. Cuando vayamos a insertar un nuevo dato. Vamos a darlo por bueno, Cibernauta. Porque lo que hicimos fue un copiar y pegar. Si no nos funciona, tenemos en todo caso que revisar cómo estamos colocando los valores. Bien, pasamos a ver entonces un caso de actualización. Vamos a ver qué podemos actualizar por aquí. A ver. A ver, tipo de transacciones. Bueno. Crédito. Sabemos que tiene acento acá. Vamos a colocar crédito sin acento. Ok, Cibernauta. Y así repasamos un poquito el comando update. Entonces, vamos a revisar que la tabla es tipo transacciones. Y nos vamos aquí al SQL Editor. Borramos esta orden. Y colocamos update. Vamos a colocar el nombre de la tabla que es tipo transacciones. Colocamos set. La palabra reservada es set. Y colocamos el nombre del campo. En este caso es descripción. El nombre del campo. Sin acento, Cibernauta. El nombre del campo aquí. Igual. Igual. Dentro de comillas sencillas. Colocamos notas de crédito. Así mismo como está. Sin acento. Y colocamos por último. Where. Código. Igual a 4. O sea, para el código igual a 4. Porque si no coloco este where. La condición. Lógicamente. Me va a colocar todas las descripciones. Con notas de crédito. Y eso no es lo que yo quiero. ¿Ok? Quiero corregir nada más. Notas de crédito. En el registro 4. Bien, Cibernauta. Si esto funciona. Como creo que va a serlo. Le damos ejecutar. Y le damos commit. Vamos a ver entonces nuevamente la data. Vemos que en el trigger de update. En este caso de la tipo de transacciones. Él coloca el nombre del usuario. Y la fecha de la modificación. Fecha modificar. Nombre del usuario. Fecha modificar. Yo actualicé nada más el campo. Notas de crédito. Para quitarle el acento. Aquí en descripción. Todo lo demás debe quedar igual. Veamos. Notas de crédito sin acento. ¿Ok? Y él automáticamente. Colocó el nombre del usuario. Y no fecha ingresar. Sino fecha modificar. Aquí lo ves Cibernauta. Entonces. Como te das cuenta. También. También. Por defecto. Deberían. Funcionar. Todos los otros triggers. Before update. Como te das cuenta. Estos son. Eventos. Que se disparan. Cuando. Realizamos. Nuestros comandos. En el SQL editor. Nuestros comandos acá. Y que automáticamente. Se disparan. Sin nosotros. Tener necesidad. De ingresarlos. Para ello sirven. Las triggers. Y. Sabemos que. Los generadores. Sirven. Para. Sustituir. A los campos. Auto incrementales. Incrementan. En uno. El. Código. O el campo clave. El primary key. Muy bien. Cibernauta. Quedando. Esto claro. Vamos. Entonces. A pasar. A otro punto. Que son. Los procedimientos. Almacenados. O los procedures. Nos vemos. En el próximo video. Cibernauta.